Nos vamos a llevar de nuevo para Guadalajara, México! ¿Dónde está la gente de México? ¡Vengan un grito! ¡Ahora sí! No me importa lo que piensa la gente de mí Aunque si te encuentro el tipo de alguna manera ¿Por qué le gusta traerlo así? ¿Por qué me escucho ese tipo de música? Si es el que me gusta oír ¡Oh! Canta todo lo que de mí Inventa chismes que no son ciertos Aunque es algo con tu amable, con tu gato ¿Qué te importa? Es mi vida Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? ¿Qué te importa? Es mi vida Yo soy así ¿Qué te importa? Es lo que me gusta oír ¿Qué te importa? Es lo que me gusta oír ¿Qué te importa? Es mi vida ¿Qué te importa? Es lo que me gusta oír ¿Qué te importa? Es lo que me gusta oír Se le volteó por afuera, pero muy bello por adentro Si quieres dudar de que esas personas te tengo una solución Siempre que estás fregando y molestándome así Me encanta escuchar estas calles Porque me vale lo que te dé la que te dé En mi vida yo soy así Porque me vale lo que te dé la que te dé En mi vida yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo Me vale, 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 me vale todo Si no me crees, no me crees, no me crees Porque me doy todo Porque me vale, 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 me vale todo Cuando nos decrimimos hasta el aboncino Ya no vano, ya morido No pido nunca por tus sueños sin poder No pido nunca por tus sueños sin poder Gracias. De Venezuela, apretas para el muchacho. Vamos con las palmas. De Venezuela, apretas para el ser. De Venezuela, apretas para el mundo bien. Todo lo que conmigo es decir. Levante. Levante. Póngase al canto, porque el mundo viva rápido. 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 Un aplauso para el mexicano. ¡Come on! ¡México! ¡México! Póngase al canto, porque el mundo viva rápido. Póngase al canto, porque el mundo viva rápido.